Fue capturado Alfredo Efraín I luego de que se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, la cual se concedió al Ministerio Público después de que el ya mencionado incumplió con las medidas cautelares impuestas por un juez en el año 2020. El ahora detenido fue sometido a proceso el 28 de agosto del año ya referido después de que la Fiscalía del Estado aportó datos de prueba contundentes ante la autoridad judicial que confirmaban la posible comisión del delito de lesiones por parte del señalado. Recordemos que fue detenido al verse involucrar un accidente vial en el que resultó lesionada un agente de la policía vial en el municipio de Zapopan. Una vez que el caso se judicializó en la audiencia inicial, el órgano jurisdiccional dictó el auto de vinculación a proceso y cumplimiento de medidas cautelares diversas, las cuales incumplió al poco tiempo. Al girarse una orden de aprehensión, los agentes lo localizaron en calles de la colonia Puerta de Hierro en Zapopan y lo pusieron a disposición del juez que lo requería, quien determinará su situación legal en las próximas horas. Reportó Aldo González.